Mujer Té Internacional Mujer Té Internacional Mujer Té Internacional Mujer Té Internacional Beggin' the drum like dum-de-de-de, like the dirty rhythm you play. I wanna hear you callin' my name like, hey ma-ma-ma-ma, hey ma-ma-ma. Beggin' the drum like dum-de-de-de, I know you want it in the worst way. I wanna hear you callin' my name like, hey ma-ma-ma-ma, hey ma-ma-ma. Be my woman, girl, I'll be your man. Be my woman, girl, I'll be your man. Mujer Té Internacional Mujer Té Internacional Ché-ché-ché-chá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-l Tu te vas a ir a la vez que tu cuerpo es tan fácil All right Te vas a seguir y no te vas a seguir Te vas a ir a la gente para ti Tu vas a estar en la mesa de la mesa Te vas a ir a la gente Te vas a sentir no te vas a sentir I'm hot 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 fire Cuando se te va a dejar No te vas a dejar Se unir a la luz más amada Se unir a la luz de la luz En el cielo de la luz En el cielo de la luz Es unir a mi mirada Mujer Té Internacional Esta noche será especial Porque por fin haré mis sueños realidad La corona mujer Té Internacional Yo voy a ganar, lo voy a lograr Vamos a mostrar ante la sociedad Lo bonito de la diversidad Mujer Té Mujer Té Mujer Té Internacional Mujer Té Mujer Té Mujer Té Internacional Yo voy a ganar, hoy voy a triunfar Porque por fin haré mis sueños realidad Con belleza y propósito hay que conquistar Vamos a impactar este hermoso propósito social Oh, 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 oh oh, 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 Mujer T, mujer T, mujer T internacional Esta es mi realidad, mi intención, mi ilusión, mis ganas de ganar Son las armas que necesitaré para triunfar Armarme de valor y convicción voy a luchar, voy a luchar No diré que no, siento el fuego abriendo en mi interior Avivando todo mi talento y pasión, hoy ante todo con firmeza levanto mi voz Mujer T, mujer T, yo sé Vamos a mostrar ante la sociedad, lo hermoso de la diversidad Mujer T, mujer T, mujer T internacional Mujer T, mujer T, mujer T internacional Mujer T, mujer T, mujer T, mujer T, ella ¡T . La caña Na 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 Duca nica na puta toca a la caña No 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 Na 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 Pa'mra ta 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 Pa'mra ta ta Da ba Pa'mra ta 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 Da ba Da ba Pa'mra ta ta Da ba Da ba Ba Mujer Té Internacional